¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Yo quiero ron ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? ¿Quién quiere chela? Yo quiero ron ¿Quién quiere chela? 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 Otra Atención chicas Llegó Celso Marco Cosa en la maniva Esta sigue Este solo va dedicado a alguien especial Está bailando Porque lo baila mi gente esta noche ¿Qué quiere chela? ¿Qué quiere ron? ¿Qué quiere chela? ¿Qué quiere ron? ¿Qué quiere chela? ¿Qué quiere ron? ¿Tú quieres chela? Yo quiero ron ¿Qué quiere chela? ¿Qué quiere ron? ¿Qué quiere chela? ¿Qué quiere ron? ¿Qué quiere chela? ¿Qué quiere ron? ¿Tú quieres chela? Yo quiero ron Saludos para los amigos del convite Santa Cruz del 17 de agosto Para que nos acompañen, bienvenidos Para mi amigo Kevin Lainez El 29 te mantelen largos ahí Así que ya va a venir el pastel hoy Venga Complaciendo al señor alcalde de San Antonio Luminando A un domingo A que andas yo Saludos a un domingo ahí gozando eso Bailando de caballito Bailando de caballito Que te voy a regañar Cuando llegaste al baile ¿Qué dices tu papacito? Cuando llegaste al baile ¿Qué dices tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Toma bien la petada Te coge por la cintura Toma bien la petada Te coge por la cintura Tú mueve muy bien los hombros y la cadera con sombrosura Tú mueve muy bien los hombros y la cadera con sombrosura Y luego te dice oído Ay chiquitita linda Pechacha a ven ti mamá Como te quiera tu papacito Ay chiquitita linda Pechacha a ven ti mamá Como te quiera tu papacito Ay chiquitita linda Pechacha a ven ti mamá Como te quiera tu papacito Amigos de Santa Lucía La Reforma Eso Bienvenidos La pura uva, mami ¡Lomo! Para mi amigo Víctor Víctor Álvarez A los amigos de las dunas, bienvenidos ¡Saludita! ¡Chíbala! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir El viernes está en el velo, el sábado también El domingo me enredo y con quien me queda bien El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo y con quien me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Llegó! ¡Llegó! ¡El baile de la bota! ¡Lanzando! 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 No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, no importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota 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 La bota Canal 502 de Youtube Continuamos, continuamos, continuamos con la música Cuantos quieren seguir bailando, levántenme la mano Regálenme una bulla Que bonito el ambiente, me gusta todo el mundo Disfrutando con Santa Cruz del Quichet Vamos con más Oye Llegó la vaca rusa Llegó la vaca rusa Con este ritmo Con este ritmo Quiero bailar Llegó la vaca rusa Y que la vaca loca Llegó la vaca rusa Y que la vaca loca Tanto 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 Mendoque Es mi ritmo, empezamos a bailar Vamos arriba, empezamos a gozar Mi gente insuperable, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba Y brincando ¡Ey, ey, 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 ey ¡Ven a bailar! ¡Ajá! ¡Una vaca loca! ¡Ven a bailar! ¡Ajá! ¡Una vaca loca! ¡Ajá! ¡Una vaca loca! ¡Ajá! ¡Una vaca loca! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!